Avance informativo Que hoy siga siendo Una escuela linda Llena de vida, de amor De energía linda Porque aquí se siente desde que uno entra Esa gran energía maravillosa Quiero decirles que De aquí me fui con muchas noticias Pensando que ahora algún día regresaría Nunca pensé que ya no iba a regresar Pero hoy Puedo decirles con mucha seguridad Que el haber sido gobernadora Me ha dado la oportunidad de ayudar a más personas No nada más A esta escuela Aquí pudimos remodelarla Desde hace un año, año y medio Que la remodelábamos Que estaba en muy malas condiciones El próximo sábado 9 de noviembre Tlaxcala se sumará a las actividades De Noche de las Estrellas La sede será el Palacio de Cultura Habrá talleres, videocamping Juego de pelota prehispánico Charlas, concursos Y observaciones astronómicas Las actividades son gratuitas E iniciarán a las 16 Y concluirán a las 21 horas Este es un evento gratuito De divulgación científica Más grande en Latinoamérica Que reúne al público Para observar el cielo Y conocer más sobre la ciencia La tecnología Y el universo A través de un gran número De actividades que tenemos El Banco de México Y la Procuraduría Federal Del Consumidor Afirmaron que las monedas De 20 pesos Aún tienen valor Para la compra De bienes y servicios Por lo que si un comercio O establecimiento Se niega a aceptarlas Las personas afectadas Pueden realizar Una denuncia Ante la Profeco Informó Adriana González Puerto Rico está a punto De vivir unas elecciones generales Que se perfilan Como una de las más reñidas En su historia Con la contienda Por la gobernación En el centro de atención Las votaciones Programadas Para este 5 de noviembre Incluyen también Dos consultas simbólicas Sobre el estatus Político de la isla Y el futuro presidente De Estados Unidos La candidata Jennifer González Del partido Nuevo Progresista PNP Se enfrenta A Juan Dalmau De la Alianza de País Que integra A partidos independentistas Avance informativo